La viceministra y la directora de Inavisa, que ha logrado un acuerdo importante con la multinacional Pfizer para el suministro de un millón de dosis. Esta negociación ha hecho directamente el ministerio con la multinacional y nuestra colaboración desde Distribuyo a la Policlínica se basa en el apoyo logístico mediante un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Salud Pública sin ningún costo para el ministerio. De manera como ha explicado la directora de Inavisa que esta vacuna requiere temperaturas extremamente bajas conservar a menos 70 grados y nosotros hemos invertido en tener esta capacidad instalada para poder almacenar un total de 480 mil dosis permanentemente y esta posibilidad que tiene el ministerio de incorporar esta plataforma de ARN mensajero lógicamente que va a colaborar con las otras plataformas que también dispone el ministerio y va a ayudar a poder inocular de manera más rápida a toda la población. Así que básicamente ese es el acuerdo que hemos llegado con el ministerio de manera logística y estamos a disposición de ustedes para cualquier tipo de pregunta. ¿Estos freezers van a estar centralizados solamente en Asunción en Central o también van a ser enviados a otras zonas del país? Porque con las Pugnik V ya tuvimos graves inconvenientes, se suspendió incluso la vacunación por eso. Entonces, ¿cómo van a ser? ¿Van a estar solamente aquí en Central o pueden movilizar a otros departamentos? El acuerdo que tenemos con la policlínica justamente prevé todas esas situaciones. Ellos también tienen la infraestructura necesaria para hacer el traslado de estas vacunas un poco alejadas de la capital y central y que también deberían contar con esta situación. Obviamente, el fuerte va a estar en Asunción y Departamento Central, pero también existe la posibilidad de enviar a las cabeceras departamentales más grandes. Bueno, muchas gracias a todos y quiero agradecer especialmente al señor Harrison por el apoyo desinteresado para con el país, en realidad. Muchísimas gracias, señor Harrison, por toda la ayuda y bueno, vamos a seguir adelante. Muchas gracias a todos. Ministro, una última pregunta. ¿En lotes de cuánto llegarían y si sería para mayo o junio? Vamos a dar a conocer posteriormente.